Camila Live es presentado por South Day Kia of Miami. Abre tu mente y maneja un Kia. Southdaykia.com Camila Canabal, made in Italy. La alegría y el compromiso de inspirar siempre. Camila Canabal.com Hola, hola mi gente querida. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Camila Live que hoy es especial. Estaba pensando cómo nombrarlo. Yo diría que este es un podcast de emergencia para el corazón. Y lo hago por toda esta situación difícil y complicada que estamos atravesando los venezolanos y que está atravesando todo nuestro país Venezuela. Y se ha traducido en un momento de angustia, desolación, insomnio, rabia, ataques de pánico, estrés y un montón de sentimientos encontrados. Y yo diría que un tanto complicados y oscuros, que son difíciles de atender. En mi caso y en mi vida, desde muy chiquita, mis padres médicos me enseñaron a atender todos estos problemas de la mente y del corazón con un especialista, con un médico psiquiatra y así fue. Así ha sido desde, como les digo, desde que era muy chiquita. La primera vez que visité un psiquiatra fue a mis 13 años. Y miren que me ha ayudado tanto este acompañamiento y me ha servido y sobre todo me ha hecho valorar esa guía en momentos difíciles. Yo siempre digo, cuando se me pone la cosa complicada y chiquitica, llamo a mi médico psiquiatra. Y es por eso que hoy para ustedes tengo la dicha, la fortuna, el privilegio y también estoy llena de agradecimiento porque mi médico psiquiatra, que además es jubilado de la Universidad Central de Venezuela y que es director de una compañía de coaching, me ha dicho que sí para este podcast, que es para ustedes. Yo siento que es como una consulta que vamos a tener con uno de los mejores médicos psiquiatras que conozco y estoy llena de alegría, de esperanza también porque estar con Manuel a mí siempre me ha regalado mucha esperanza en momentos difíciles de mi vida y de agradecimiento. Con estas palabras le doy la bienvenida a mi súper doctor, Manuel Ortega. Manuel, bienvenido. Mira, me sonrojaste. Manuel, gracias. Muchas gracias, Camila, por tu generosa introducción. Un verdadero placer estar contigo en tu trabajo y en este podcast. De verdad, de verdad que valoro tu invitación y vamos a ver cómo ayudamos a toda esa inmensa cantidad de personas que te siguen. Gracias por atender este llamado, la verdad es que se me ocurrió pedirte, sé que tu agenda es complicada, que tienes muchísimos pacientes, que además tienes un trabajo espectacular como coach de vida de tantas personas entre las cuales tengo el privilegio y te agradezco este espacio en tu apretada agenda. Fíjate, Manuel, que cuando pensé, bueno, cómo hacemos este podcast, cómo lo llevamos a cabo para ayudar, porque la verdad es que la motivación principal es ayudar, es servir, es que podamos dar herramientas para mis seguidores, para atravesar este momento difícil que están viviendo. Entonces hice una pregunta a través de mi Instagram y, bueno, la respuesta fue increíble, más de 400 preguntas y tal cual les dije a mis seguidores como qué quieren saber, qué les gustaría que habláramos con mi médico psiquiatra, con Manuel, y bueno, como te decía, más de 400 preguntas. Pero yo quisiera comenzar destacando dos palabras y dos sentimientos o dos realidades que se repitieron mucho en esas preguntas y fueron la ansiedad y la depresión. Entonces quisiera comenzar preguntándote cómo sabemos si estamos atravesando un momento de depresión o si estamos completamente deprimidos y cómo sabemos si estamos ansiosos y además cómo podemos atender esto. Bien, excelente planteamiento. Fíjate, la depresión y la ansiedad son dos cuadros clínicos que para muchas personas son cuadros separados. Algunos piensan que es lo mismo que se manifiesta de dos formas. Ahora, por razones didácticas y porque yo estoy convencido que es así, vamos a separarla. Y vamos a empezar por depresión. ¿Ok? Claro. Fíjate, la depresión es un trastorno mental y ese es un primer elemento que hay que poner claro. Porque todos hemos estado tristes. Todas las personas hemos pasado por momentos complicados que nos han afectado la vida. Pero eso no significa que todas las personas hemos estado deprimidas. Para estar deprimidos se necesita cumplir con una serie de criterios y eso es muy importante y muy importante que las personas que nos oigan lo tengan claro porque el manejo es diferente. Cuando el tema de Venezuela de hoy. Muchísima gente están afectadas por lo que está pasando, por la razón que sea, porque tienen familiares presos, porque se cae un escenario pues de soluciones que no se ven claras por la razón que sea. Y eso produce pues angustia, un poco de tristeza, etc. Ahora, ¿eso significa que las personas están deprimidas? No necesariamente. Entonces, déjenme explicarles qué es una depresión desde el punto de vista clínico o psiquiátrico. Como esas cosas que nos pueden alarmar y decir, wow, necesito el acompañamiento de un médico, estoy deprimida. Exactamente. Fíjate. Tenemos un primer criterio, que es un criterio de tiempo. Para hablar de una depresión, una persona tiene que haber estado afectada por lo menos dos semanas, mínimo, mínimo. De dos semanas en adelante, un mes, tres meses, seis meses, dos años. Lo segundo es que tiene que cumplir, o sea, con que esa afectación de alguna manera le traiga problemas en su vida cotidiana. O sea, que haya una repercusión en su capacidad de adaptación a la vida. Dos criterios. Y el tercero es que tiene que haber una intensidad. Y esa intensidad, Camila, la medimos por el número de síntomas que la persona tiene. Y entonces, en las convenciones psiquiátricas, hemos, se ha decidido que hay nueve elementos básicos en una depresión. Y los voy a ir viendo rápidamente, pero con tiempo. El primero es tristeza. ¿Ok? Pero es una tristeza que debe estar más o menos mantenida en el tiempo. No es que me dieron una mala noticia, me puse tristísimo y hoy lloré mucho, pero mañana estoy bien. No, es una tendencia a estar deprimido la mayor parte del tiempo y la mayor cantidad de días. Ese es el primer criterio. El segundo es falta de ánimo, que es importantísimo. Es el poco deseo, la poca disposición para hacer cosas. Las cosas cotidianas. Si tú empezaras a decir, oye, no me levanto en la mañana porque qué fastidio, no tengo ánimo, para qué voy a hacer ese trabajo, etc. Tendría ese criterio. Lo tercero es dificultad para disfrutar. Y es un elemento importante. Cuando uno está deprimido, las cosas que a uno le gustan no le dan placer. Oye, es que a mí me encanta bailar y me invitaron a bailar y resulta que ni me provocó. Pero fui por obligación. Desastre. No lo disfruté. El cuarto tiene que ver con apetito. En depresión, con frecuencia o el apetito aumenta o disminuye. En las mujeres hay más tendencia que aumenta. En los hombres más tendencia que hay. Quinto sueño. El sueño se afecta. Generalmente, en depresión, lo más frecuente es que uno se duerme. No hay mucho problema para quedarse dormido. Pero hay una tendencia a despertarse en la noche y a despertarse más temprano en la mañana. Si yo me despierto a las ocho de la mañana, me empiezo a despertar a las siete, a las seis. Además, sintiéndome horrible en la mañana. Vamos por cinco, ¿verdad? Vamos al sexto. El sexto tiene que ver con energía física. Cansancio, fatiga. Es que no tengo ánimo, no tengo fuerza. Yo que troto todos los días es que no puedo. Troto un ratico y ya estoy agotado. El séptimo es autoestima. Yo no sirvo. Yo soy un fracaso. Todo lo que emprendo está mal. Pesimismo va pegado ahí. Y sentimientos de culpa. Yo soy, no sirvo para nada. Yo soy el culpable de todas las cosas que me están pasando, etc. Porque hay una sensación de desesperanza, de pesimismo, de autoestima baja de culpa, etc. Ocho es concentración y dificultad para tomar decisiones. Indecisión y falta de concentración. Que alguna gente cuando tiene una depresión fuerte, empieza a tener miedo de que pueda tener un tema de memoria serio. Porque de verdad la mente se pone lenta. Uno no piensa con la misma claridad ni con la misma rapidez. Y el noveno es ideas con la muerte. Es empezar a creer que es mejor estar muerto que vivo. Y eso puede continuar agravándose hasta llegar a un acto suicidio. Y hay salida, doctor, de una depresión sin el acompañamiento de un psiquiatra. Porque una de las cosas o de las preguntas que más recibí a través de mis redes sociales con esto que hice con mis seguidores fue, yo no tengo dinero para pagar un psiquiatra o un psicólogo. Sí, fíjate. Para que haya una depresión de esos nueve, tengo que tener por lo menos cinco. Por lo menos cinco. ¿Ok? Y puedo tener cinco, puedo tener seis, siete o nueve. Entonces, en el trabajo de uno, pues, en este oficio, una de las cosas que hace de rutina es preguntar esas cosas. Y por eso, cuando yo he hablado de esto para personas no psiquiátricas, le digo que hay que aprender tres preguntas. Y se las voy a plantear para que nuestros oyentes la aprendan. Si tienen un familiar que lo ven decaído, que se preocupan porque el ánimo no está bueno, hay que hacerle tres preguntas. Primera pregunta. ¿Te has sentido triste? Segunda pregunta. ¿Cómo está tu ánimo para tus actividades cotidianas? Y tercera pregunta. ¿Cómo está tu capacidad para disfrutar? ¿Por qué? Porque ese es el elemento fundamental de una depresión. Entonces, si alguien le dice a uno, querido, oye, si algún familiar de ustedes o ustedes, alguna de esas tres preguntas, y eso te ha durado más de 15 días, porque si es un ratico, no es. Te ha durado más de 15 días. No es que esté deprimido, pero hay posibilidades de que esté. Y esa persona debe recibir, digamos, la evaluación y ayuda de alguien competente en esta área. Pero como tema fundamental y de inicio, tres preguntas a aprender. ¿Te has sentido triste? ¿Cómo está tu ánimo para tus actividades cotidianas? ¿Cómo está tu capacidad de disfrutar? Y eso nos sirve de colador, de tamizaje, para decir, si alguien nos dice, no estoy triste, mi ánimo está bien, mi capacidad de disfrutar, 90% de posibilidades es que ahí no hay depresión. ¿Y se necesita el acompañamiento de un médico para salir de una depresión en el caso de que sí la haya? Fíjate, nosotros clasificamos la depresión en tres grados de intensidad. La depresión leve, la persona tiene síntomas, pero no está afectada su vida mayormente. En la depresión moderada hay una afectación importante. Y en la depresión severa, la persona está incapacitada, tan severa que no tiene posibilidad de trabajo. Entonces, si tú tienes una depresión leve, el tratamiento fundamental es de psicoterapia, o de mejorar tus circunstancias de vida, o tener una ayuda que te permita superar las dificultades que tienes. Si tienes una depresión de moderada a severa, debes buscar ayuda profesional, porque difícilmente se va a solucionar solo. Y muchísimas veces en esos estados va a haber necesidad de utilizar medicación antidepresiva. Entonces, respuesta concreta. Si la depresión es leve, muchas veces puede resolverse. Sola y la gente con cambiar un poco cosas, con un poco de apoyo familiar, amistad, etc., puede mejorar. Pero si pasa un cierto umbral, hay que buscar ayuda. En el caso que nos convoca hoy de Venezuela, que a muchos nos ha hecho sentir que estamos deprimidos o tristes, o cerca de una depresión, que es algo que de alguna manera, doctor, es ajeno a lo que tú puedes realizar, o a lo que tú puedes resolver más que realizar, ¿qué recomendaciones nos haría usted? Fíjate, cuando uno está en una situación compleja, Camila, como estamos cada uno de nosotros, dependiendo de su visión, la primera gran pregunta que uno tiene que hacer es ¿qué está bajo mi control? ¿qué puedo yo modificar? ¿qué puedo yo cambiar? Y esa pregunta es fundamental, fundamental. ¿Tú puedes resolver el problema político venezolano, Camila? Sí. No puedes, ni yo tampoco, ¿verdad? O sea, tú no eres política, yo tampoco, no tenemos acceso al poder, o sea, eso está fuera. Ahora, ¿podemos hacer cosas por nuestro país? Sí. Sí podemos. El voto fue una, el voto fue una. El voto fue una, la presencia es otra, lo que estás haciendo ahorita es otra, buscar darle ayuda y apoyo a las personas que están en contacto contigo. Entonces, la primera gran pregunta es esa, ¿qué puedo cambiar? ¿qué puedo modificar? ¿en qué tengo el poder de hacer que las cosas sean distintas? Y ahí es donde hay que aceptarse. Lo que no está en manos de uno, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Porque así es la vida. Lo que uno no puede modificar, le toca aceptarlo, porque si no, es estar empeñado en situaciones quijotescas. Eso es lo difícil de este asunto, y en ese sentido tengo varias preguntas, pero las voy a dejar para después de hablar sobre la ansiedad, porque como les dije, las dos palabras que se repetían y se repetían y se repetían en esa avalancha de preguntas que tuve para usted, que ahorita les voy a leer unas cuantas, era la ansiedad, la ansiedad, era cómo la manejo, cómo sé si estoy sufriendo de ansiedad, ya que definimos la depresión. Ajá. La ansiedad es más complicada de entender, y te explico, porque la ansiedad, la definición básica de ansiedad, Camila, es la expectativa temerosa del futuro, la expectativa de que algo malo nos va a acontecer. Esa es la definición de ansiedad, que está relacionada con el miedo. Le iba a decir, que también fue otra palabra que se repitió muchísimas veces, el miedo, ¿qué miedo? Ok. Forma, forma parte de, de una área de nuestra afectividad, ¿verdad?, de nuestro mundo emocional. La diferencia que hacemos es que hablamos de miedo cuando hay un peligro real, y hablamos de ansiedad cuando la situación es, o más etérea, no existe una realidad, sino es la expectativa de lo que puede pasar, o la respuesta es muy intensa, más allá de lo que debería producirme miedo. ¿Ok? Te pongo un ejemplo. Yo puedo tenerle miedo a los perros, ¿verdad? Sobre todo un perro bravo, ¿verdad? Un perro rugiendo yo puedo tenerle, y eso es miedo. Pero si yo no puedo ver un perro, porque entro en una situación de alerta inmensa, allá hay un elemento distinto, allá hay una ansiedad. Ok. Entonces, ¿ansiedad es eso? La ansiedad, y por eso, fíjate, la depresión se relaciona con el pasado. No lo hice bien, yo fui malo, ¿cómo fue posible? ¿Por qué yo no vi esto? Esas son las cosas que nos dice una persona depresiva. Pero la ansiedad está relacionada con el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Tendrá solución o no tendrá solución? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Me voy a enfermar cuando la ansiedad es por enfermedades, etcétera. O sea, y esa es una diferencia importante. Ahora, te decía que es más complejo, porque la ansiedad, y usamos el mismo nombre, puede ser una emoción normal. 100% de las personas hemos sufrido ansiedad en algún momento. Hasta positiva, cuando tenemos momentos especiales, que vamos a vivir algo lindo, que estamos como ansiosos por el que llegue el día también, ¿no? O positiva, a pesar de que sea negativa. ¿Tú crees que Alcaraz no estaba, y Jokovic no estaban ansiosos antes de jugar la final de los Juegos Olímpicos? Estaban ansiosos. Estaban ansiosos. Lo que pasa es que la ansiedad, como emoción normal, como emoción normal, sirve de aliciente para la acción. Si tú no tienes ansiedad por la situación de Venezuela, tú sales a la calle, tú vas a agarrar un avión para ir a votar, tú vas a hacer las cosas. Entonces, la ansiedad tiene un elemento positivo, que es un impulso para la acción. Así como el miedo, de alguna forma también, ¿verdad, doctor? Como el miedo. Claro, porque el miedo te ayuda a cuidarte. Sí, claro. Se ayuda a la sobrevivencia, a cuidar. El tema es que cuando la ansiedad es muy alta, entonces, lejos de ser un impulso para actuar, paraliza. Exacto. ¿Y qué hacemos para controlar esa ansiedad y cómo la identificamos? ¿Cuál puede ser una característica grave de una persona ansiosa? Que tú, por ejemplo, como madre, veas a tu hijo que está atravesando X conducta y digas, no, esto tiene que parar. Un poquito para darle luces a las madres que tienen a sus hijos o a los esposos o a los esposos que tienen a sus esposas ansiosas. ¿Cómo lo identificamos? Ok, fíjate. Siguiendo en lo que te planteaba, decía que era complejo porque la ansiedad tiene varios estratos. El primer estrato, te repito, es una emoción normal que incluso puede ser beneficiosa para la vida. El segundo elemento es que la ansiedad puede ser una parte de otros trastornos. Ejemplo, las depresiones generalmente tienen ansiedad. Es rarísimo alguien con depresión que no esté angustiado. ¿Ok? Pero no es un trastorno de ansiedad. Y el tercer nivel es que hay ansiedades enfermizas. Ansiedades que forman parte de cuadros bien delimitados de ansiedad. Y te voy a hablar de cuatro. Ok. El primero, ataques de pánico. Esa era la tercera pregunta, pero de una vez la hablamos porque después de recibir las dos palabras, depresión y ansiedad, la tercera fue ataques de pánico. Y de una le pregunto ¿cómo lo atendemos? Antes de entrar en ataques de pánico, déjame, porque creo que nos va a ayudar para comprender cómo son esas cuatro manifestaciones que te dije y después las vamos a explicar. Primero, ataques de pánico. La característica es una ansiedad aguda, es una explosión de ansiedad. Eso es un... Segundo, la gente que tiene ansiedad crónica. Gente que no tiene picos de ansiedad, pero vive la vida angustiada. Ese es el segundo tipo. El tercer tipo son las fobias. La gente que tiene fobia, claro, es una manifestación de ansiedad, fobia a la oscuridad, fobia a los asesores, a los aviones, a los espacios cerrados, etc. Ese es un cuarto. Y el cuarto tiene que ver con el estrés postraumático, que es las personas que han pasado por algo muy, muy, muy terrible y quedan afectados después de eso. Son cuatro formas frecuentes. Vamos entonces a entrar en trastorno de pánico. Sí, sí. ¿Cómo? Las preguntas más frecuentes eran ¿cómo lo identificamos y cómo ayudamos a un familiar con ataque de pánico? Ok. Bueno, ¿cómo lo identificamos? El trastorno de pánico es un cuadro agudo, sorpresivo, explosivo. Es una persona que está normal y que de repente, sin que pase nada, empieza a sentir una ansiedad inmensa. En minutos llega al pico de la ansiedad. ¿Y eso cómo se manifiesta? Físicamente y mentalmente. Físicamente, taquicardia, opresión en el pecho, dificultad para respirar, temblores o sensación de temblor, oleadas de frío o de calor en el cuerpo, una sensación de inestabilidad. No es vértigo, es como un mareo de que me puedo caer. Manifestaciones digestivas, ganas de ir al baño, etc. Esas son las manifestaciones físicas más frecuentes. Pero lo complicado de esto es que mentalmente el trastorno de pánico puede tener tres grandes miedos. Para mucha gente, el miedo más importante es la sensación de muerte inminente. La persona está convencida de que eso es gravísimo y se va a morir. Imagínate tú lo que significa que tú estés tranquila en un restaurante, durmiendo, etc. Porque puede dar en cualquier circunstancia. Lo único que yo no lo he visto es teniendo vida sexual. Pero del resto, durmiendo, comiendo, en el carro, manejando, conversando con una amiga, tomándose un cafecito. Imagínate lo que implica para alguien que está normal y que de pronto siente que se está muriendo. El segundo gran miedo es a volverse loco. Cuando la gente empieza a tener ese mareo y hay una sensación a veces como de que el mundo está raro, está lento, uno no lo reconoce muy bien como está. Hay mucho miedo a la locura. Y el tercero es hacer cosas absurdas. Salir corriendo, romperse la ropa, ponerse a gritos, etc. Entonces, esos son episodios terribles para la gente. Y más del 70% de las personas que tienen un primer ataque terminan en la emergencia de un hospital. Y llegan diciendo, yo vengo cuando estoy muriendo. ¿Un infarto? ¿Uno cree que tiene otra cosa ligada más que a la mente, al corazón, a la salud, no? Claro, generalmente piensa que tiene un infarto o que tiene una hemorragia cerebral o que se está ahogando y se va a morir porque no tiene oxígeno, etc. Y la historia natural es que en la clínica lo ve el médico, lo ve tan nervioso que le da algo para quitarle la angustia, le hace sus exámenes para descartar que tenga algún problema cardíaco y después de una o dos horas que se tranquiliza, el médico le dice, usted no tiene nada, lo que tiene es estrés. Y la persona que está convencida de que no se murió por esto dice, ajá, este muchachito porque en las emergencias generalmente son médicos jóvenes, este muchachito no sabe nada, este no sabe nada y entonces va dependiendo del síntoma que tenga, si era taquicardia termina en el cardiólogo, si era malestar gástrico en el gastroenterólogo, si es mareíto en un otorrino o en un neurólogo y las estadísticas mundiales es que la persona pasa por 10 médicos antes de llegar al psiquiatra. Wow. No tienes nada, vaya, y el tipo, hasta que no le dan una explicación, no hay manera de que si me vas a decir que yo lo que tengo es que estoy nervioso cuando yo lo que me estoy es muriendo y tú no sabes. Esa es la historia natural, faltan dos cosas, esta es una experiencia tan terrible, Camila, que a partir de ese primer ataque la cabeza empieza a pensar me va a volver a dar y si me da y si yo voy por la universidad y esto me da y si estoy manejando y me da esto y si me he puesto porque me dio dormido y me vuelve y eso lo llamamos ansiedad anticipatoria que es terrible porque los ataques de pánico son esporádicos pero la ansiedad anticipatoria es permanente está ahí hasta que se mejora y lo tercero es que esto va incapacitando a la gente esto va haciendo que la gente deje de hacer cosas por el miedo a que le pase algo le hace un ataque de pánico y no tenga ayuda entonces la gente requiere estar acompañada no quiere salir de espacios en los cuales se considera que está seguro etc y generalmente y esto es un dato importante para la gente que nos oye generalmente es una enfermedad de gente joven la mayoría de los problemas psiquiátricos se ven en gente joven en gente antes de los 35 años y los ataques en pánico son frecuentísimos en la adolescencia y en la juventud antes de los 30 y es importante entonces para nuestros oyentes si alguno de ustedes ha tenido o alguien conocido un cuadro en el cual tenga un pico de ansiedad horrible que sienta que se va a morir o se va a volver loco con muchos síntomas físicos y se queda su cabeza con el miedo muy probablemente va a ser un trastorno de pánico ¿qué hacer? uno ir a un médico porque hay que descartar que no sea un cuadro físico el cuadro físico queda por ejemplo hipertiroidismo ¿ok? ciertas epilepsias entonces hay que descartar igual pero lo otro importantísimo y aquí viene la parte de ayuda a nuestros oyentes los ataques de pánico son como les he explicado terribles pero no tienen gravedad no va a pasar más nada de lo que ya ha pasado porque la gente con pánico piensa si esto me dura un poquito más o es un poquito más fuerte ahí sí habrá que me morir la gente no se muere de un ataque de pánico por lo menos algo bueno doctor algo de lo que reírnos y la gente tiene que saber tiene que saber que es muy maluco que es muy desagradable pero que no hay riesgo porque la gente hasta que no lo entiende vive con la amenaza de la muerte arriba ¿entiendes? me voy a morir si me da me muero no, no se va a morir de eso uno se puede morir se va a morir de otra cosa pero no del pánico cuando uno le explica eso a alguien generalmente la persona se tranquiliza mucho y lo otro es poder explicarle a la gente que hay una razón para los ataques de pánico porque muchísimas veces Camila los ataques de pánico no tienen una causa no es que fue que me divorcié me dejó mi novio y me dio un ataque de pánico o choqué y me dio un ataque no generalmente no hay ninguna explicación para eso y eso lo hace todavía más aterrorizante claro porque si a ti te atracan y tú dices oye me dio un ataque porque si a ti te atracan como pasaba o te agarran ahorita en una manifestación y te agarra para llevarte preso tú vas a tener los mismos síntomas de un ataque de pánico igualito lo que pasa es que tú vas a decir bueno pero claro que estaba muerto en miedo estaba aterrorizado pero coño es que me estaban cayendo a palo o me iban a llevar para el dije sí etcétera y entonces como no iba a estar muerto en miedo esa misma sensación la tiene una persona con pánico sin que le pase nada es lo complicado claro claro es lo que lo que hace entonces lo otro que ayuda es darte una explicación de por qué porque eso y la explicación de por qué es para ponerlo muy sencillo es que en el cerebro hay un nuclecito chiquitico que es donde está la noradrenalina cerebral y la noradrenalina es el neurotransmisor que hace que uno esté pendiente nosotros para tener este post nuestra adrenalina tiene que estar aumentada porque si estuviéramos como uno está relajado no pudiéramos hacer esto nuestra mente nos dijo hay un tema que necesita que le pongas atención que pongas pues tu mente a pensar y eso es adrenalina noradrenalina que suelta ese seno yo tengo yo tengo toda la noradrenalina aquí con tres mil preguntas que tengo para este podcast doctor usted no sabe la cantidad de noradrenalina que yo tengo en este momento para romper un poquito para meterle un poquito de humor creo que nunca había hecho un podcast tan seria pero bueno el tema mira Camila Conchita me enseñaba algo hace mucho tiempo Conchita es la esposa del doctor Manuel Conchita siempre me ha dicho mientras menos más verdad porque ella ella se encarga ella trabaja en diseño interior y dice oye cuando tuve la cosa demasiado porque uno quiere poner todo ahí generalmente termina entonces bien entonces que ayuda si tú le puedes explicar a la gente que lo que ella tiene es que ese nuclecito se disreguló porque no se sabe no se sabe pero se disreguló y entonces lo que hace es que suelta un chorro de noradrenalina cuando no debe y que lo que tiene es eso que eso es el ataque de pánico un chorro de noradrenalina que tu cerebro soltó porque está mal regulado y que produce lo mismo y que eso es una respuesta normal por lo que te decía si a ti te atraca tú tienes tu nuclecito eso suelta un chorro de noradrenalina y por eso tú ves esos reportes donde hay gente que es capaz de levantar peso imposible o de brincar distancia que son ¿por qué? porque el chorro de noradrenalina que produce un gran estímulo de peligro se suelta ahora si eso mismo te pasa estando tranquilo es terrible total y ahí es el ataque de pánico ya consigue una razón ya no es que estás estresado que tú eres un un debilucho que tu cabeza no funciona lo que sea sino que tienes eso ¿qué tenemos que hacer las personas que estamos alrededor ya para pasar a lo próximo que es que le voy a leer un montón de preguntas para escoger unas cuantas y así dejamos como abierta la posibilidad de repente de hacer otro podcast dependiendo de sus tiempos pero si estamos en un lugar y alguno de nuestros familiares que ya sabemos que sufre de ataques de pánico tiene un ataque de pánico ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo podemos ayudarlo? ok si si sabemos que es un ataque de pánico suponte alguien que no es su primer ataque de pánico sino que ha tenido dos o tres anteriores esa persona lo ideal lo ideal es que hubiera tenido una asesoría un trabajo terapéutico que le hubiera enseñado esto que estamos hablando de que el ataque de pánico que eso que tiene es horrible pero se va a quitar es transitorio un ataque de pánico dura 10 minutos 20 minutos media hora es raro que dure más de una hora son cosas cortas las personas entrenadas saben lo que tienen y eso da gran tranquilidad si no tiene esa capacidad de tranquilizarse ¿qué podemos hacer? uno posiblemente la gente le han indicado previamente algún tranquilizante ¿ok? y si ya lo tiene indicado ese es un momento fundamental para darle si tiene una medicación tranquilizante porque le va a hacer muchísimo en reducir la angustia si no la hay porque no se la han mandado porque no la tienen etcétera lo que es fundamental es que la gente lo acompañe lo acompañe trate de que esté en un sitio tranquilo llevarlo a un sitio que no tenga mucha estimulación ¿verdad? que pueda estar tranquilo y poder con tranquilidad porque aquí el trabajo del acompañante es tranquilizarse y poder decirle que es tranquilo no va a pasar nada esto va a ser transitorio y si es posible concentrarse en respiración decirle vamos a respirar juntos vamos trata de ver si puedes ¿por qué? porque en los ataques de pánico una de las cosas que pasa Camila que la gente empezamos a respirar a hiperventilar te puedes hasta desmayar ¿verdad? de hiperventilar te puedes hasta hasta desmayar y que se te pongan las manos engarrotadas etcétera entonces si la persona tú logras que tenga la capacidad de tranquilizarse un poquitico para empezar a respirar eso le va a hacer mucho bien pero sobre todo una compañía que entienda que eso no está en las manos de la persona porque fíjate Camilo si tú me dijeras me hicieras la pregunta Manuel dime una recomendación para las personas que tienen algún familiar con un problema emocional yo te diría clarísimo cuál es es entender que eso no está en la voluntad de la persona que la gente que tiene un ataque de pánico o que tiene una ansiedad grande no es porque quiere no es porque quiere y no es porque lo produce porque le da la gana en depresión la gente que le dice a un paciente deprimido pon de tu parte échale pichón cómo es posible que esté sin hacer nada tú que has sido siempre así cómo es posible que no quieres ir a trabajar no ayuda la gente que tiene un ataque de pánico si tú le dices no te preocupes que no está nada esto es solamente tu cabeza y es que tú eres muy nervioso no ayuda hay que entender que estas son cosas que se sobreponen a la voluntad y al deseo y que no hay y que hay que quitar el elemento de que la persona está manipulando y está llamando la atención que son las dos grandes explicaciones que la gente le da es que está llamando la atención y como el juicio de como el juzgar que por tal cosa esta persona está deprimida interpreto con sus palabras que ante la ansiedad o la depresión o el ataque de pánico de un familiar lo mejor que uno puede hacer es ese acompañamiento solidario y armónico estoy interpretando bien perfecto eso cuando uno está en un mal momento una de mis nietas que está aquí ahorita visitando que vive en Caracas y está aquí con nosotros en Marbella me decía hablando de temas y de una amiguita pues que está muy en problemas y tal abuelo y que le digo nada tienes que decir nada cuando alguien tiene problemas no es lo que dice es tu presencia es tu presencia tranquilizante no juzgativa no crítica que le diga yo estoy aquí contigo porque yo te aprecio y yo te quiero eso es lo que hace un buen abrazo vale mucho más que todas las palabras que le pueda decir ¿por qué? porque la gente nos perseguimos mentalmente ¿con qué le digo? uno va para un velo un entierno de una muerte trágica el hijo de gente amiga se mató de la manera que usted Max y él y uno va y va con la preocupación de qué le digo y qué le voy a decir cuando lo vea nada no le voy a decir nada lo que me salga cualquier cosa sentido pésame cómo te sientes nada un abrazo entonces lo que tú decías una presencia amorosa cariñosa serena y no crítica es lo que la gente necesitamos en malos momentos llámese depresión ataque de pánico lo que le queramos poner ¿sabes qué? me hace recordar algo y voy a aprovechar a decirlo porque sé que cuando cuento estas historias que forman parte de un poquito de mi vida personal ayudo a tanta gente usted conoce muy bien mi historia y mi duelo que se ha extendido en los años de mi hermana Valentina y yo tengo una amiga que se llama Antonella que vive actualmente en Italia que ella hizo tal cual lo que usted está diciendo conmigo para mí es mi hermana y yo siempre se lo recuerdo hasta el sol de hoy mi hermana Valentina murió en el año 2000 y cuando muere ella tenía un bebé chiquito que hoy en día es un hombre se fue a mi casa durante 15 días a sentarse en la sala y en mi cuarto o donde quiera que yo estuviera y a verme llorar y abrazarme cuando yo lloraba mi hermana Antonella no es como yo que habla mucho ella es de esas personas como de estar más que de darte cátedra o de decirte y yo siempre recuerdo lo bien que me hizo ese momento lo recuerdo hasta hoy fueron 15 días en donde ella con su bebé chiquitico llegaba a la casa en la mañana y se iba en la noche y yo a veces doctor que yo hablo mucho pero en ese momento estaba sumida en una depresión muy grande yo ni hablaba pero ella estaba ahí me pasaba la mano por la espalda me llevaba un pañuelo un pañuelo cuando lloraba y eso para mí fue es una de las cosas más lindas que me han regalado en la vida así que bueno lo quería compartir porque sé que nadie está exento a vivir momentos como ese Camila que bonito comentario además tan acertado porque eso es lo que al final la gente necesitamos en momentos difíciles si hay alguna palabra tranquilizadora útil bienvenida pero no es lo fundamental qué bueno mi doc mire me voy a poner los lentes porque aquí tengo un montón de preguntas y sé cuánto tiempo va de podcast cuánto tiempo van ya ya pasamos los 50 minutos mi doc fíjese que yo creo que bueno si está en sus tiempos en algún momento no me tiene que responder ahorita hacer una parte 2 de este podcast sería lo máximo seguro que sí Camila seguro gracias doctor por ser tan generoso pero no quiero perder la oportunidad de leer varias de las preguntas que escogí y el hilo conductor que utilicé para escoger estas preguntas fue porque de verdad me llegaron al alma me hicieron hacer pucheros muchas de ellas una el duelo de emigrar es eterno esta me conmovió muchísimo cómo despegarme de las redes sociales siento que no puedo paso todo el día en ellas cómo manejar la culpa de no poder ayudar a mi familia que está lejos estando yo lejos del país cómo puedo manejar la ansiedad si no tengo dinero para pagar un psicólogo esa creo que ya la respondimos cómo manejo la culpa de no estar en mi país no pude ir a votar siento que los abandoné esta también me dolió mucho cómo sigo con mi vida sin ánimo para nada esta creo que es una de las que quiero escoger cómo hago para no soltar veneno por la boca después de ver tanta injusticia esta otra también la quiero escoger estas dos qué tan importante es perdonar a los que nos agreden cómo me libro del odio yo voy a quedar hasta aquí tengo muchas más pero como sé que no las vamos a poder responder todas me gustaría si usted me lo permite doctor porque siento que sería un aporte maravilloso por el clima que estamos viviendo hoy en día y la realidad que nos que nos está afectando creo que el aporte más bonito que podemos dar ya que nos habló y nos ilustró y nos ayudó tanto a manejar temas como la depresión la ansiedad los ataques de pánico creo que terminar este podcast con o respondiendo cómo podemos hacer para no soltar veneno por la boca cómo podemos hacer para no odiar siento que con esto pudiéramos dar como un aporte bonito y me gustaría terminar el podcast con estas preguntas fíjate te lo respondería te lo voy a responder de esta manera la rabia es un un sentimiento normal de la vida la rabia la ira el odio la agresión son parte de de la constitución emocional del ser humano ahora cuando esas situaciones de rabia de odio se hacen crónicas no son respuestas uno tiene que que prender una luz de alarma porque el rencor la venganza la necesidad son malísimos compañeros para la vida malísimos compañeros para la vida entonces una cosa es un sentimiento de poner el nombre que quieras de ira de odio de venganza terrible en un momento determinado ok y otra cosa es vivir tu vida montado por eso y como se hace para para no permitir que eso te gane porque entiendo según su respuesta que es humano y natural de repente en algún momento decir votar sapos y culebras por la boca y hasta desearle en algún punto de la vida algo malo a alguien de la boca para afuera entiendo que es normal entendí bien de la boca para adentro mejor exacto exacto por eso quiero decir entiendo que es normal que en algún momento por nuestra propia naturaleza humana podamos votar una grosería sapos y culebras y decir cualquier locura cómo hacemos para que eso no se transforme en nuestra cotidianidad y que ese odio se interne y se amarre a nuestro corazón es una gran pregunta fíjate lo primero es reconocer que es un camino equivocado es el primer elemento la gente que vive en el rencor que vive en el odio en la venganza lo primero que tiene que hacer es entender que ese no es el camino y que no es el camino fundamentalmente por él porque al final quien sale perjudicado es uno porque esos son sentimientos que son dañinos para la mente y para el cuerpo de uno entonces el resentido el que vive en el odio etcétera termina consumiendo consumiendo su cuerpo y su cabeza es bobo es tonto para la vida no tiene ningún sentido inteligente entonces lo primero es entender así no es bueno vivir por más que nos hayan pasado cosas terribles eso es factible claro que es factible ¿cómo? ejemplo voy a ejemplo extraordinario extraordinario Mandela 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 estuvo 30 años preso y después que salió de la cárcel su gente le dijo ¿y ahora qué vamos a hacer? nos vamos a vengar ¿verdad? ahora que tenemos el poder nos vamos a vengar le dijo no no vamos a hacer lo mismo no lo vamos a hacer pero ¿cómo es posible? todo lo que hemos sufrido y tú que estuviste preso tú eres un cobarde yo tengo una visión del mundo entonces ese ese es un ejemplo muchísimo más constructivo para la vida que el ejemplo del odio mantenido entonces ¿qué ayuda? ¿qué ayuda? ¿qué ayuda? uno la aceptación la la aceptación es un tema fundamental que es la capacidad de aceptar que hay cosas en la vida que uno no le gusta que son terribles que son dolorosísimas pero que son y que uno no las va a cambiar entonces la capacidad de aceptar es fundamental para la vida entonces la gente dice eso es resignarse no, no eso no es resignarse resignarse es poder cambiar algo y no hacerlo eso es un resignado el que por la razón que sea por miedo por cobardía por flojera por desesperanza por lo que sea no hace lo que tiene que hacer para cambiar las cosas de su vida y tener pero hay cosas que no vas a cambiar y que tienes que aceptar por más que no te guste ese es el primer elemento ¿y algún tip para poder aceptar con más facilidad a la gente que no se le da natural porque hay personas para los que aceptar las cosas es más fácil que para otras yo creo que me incluyo en ese a mí no me gusta odiar no soy de ese no me queda con facilidad el odio y el rencor siento que es una carga que ya tengo otras en mi corazón no quiero llevar esa pero para quienes se les hace difícil ¿hay algún tip para incluir la aceptación en nuestros valores? yo aprendí una frase con un maestro de mindfulness extraordinario un psiquiatra español que se llama Javier García Campari con quien hice varios cursos y de él aprendí infinidad de cosas pero una que me marcó y que yo la uso en mi trabajo cotidiano es una frase la frase no es como yo quería no me gusta como quedaron las cosas yo tenía pensado y esperaba otras cosas distintas la manera que quiera poner pero así como está está bien esa es una frase de aceptación de la vida es una frase de decir coño a mí no me gustaría haber salido a Venezuela no me gustaría para nada yo nunca lo pensé yo le decía a Conchita siempre yo voy a apagar la luz yo soy el último no no fui el último no fui de los más primeritos pero tampoco he sido de los últimos ¿ok? entonces el el poder decir no es como yo hubiera querido pero bueno así como está está bien ya no lo puedo cambiar esa fue mi decisión en un momento determinado de la vida y tengo que asumir hay otros dos elementos que ayudan a eso uno el agradecimiento por lo bueno que la vida le daba a uno porque por más odio que tengas y por más sufrimiento que tengas en tu vida tiene que haber cosas buenas porque si no no estuviera viviendo si no estarías muerto yo era muerto en chiquito ok si no hubieras tenido manifestaciones de amor cosas buenas que la vida te dio entonces si tú haces el trabajo de agradecer de decir es verdad yo tengo un odio que me mata pero mira lo que sea que tenga agradecer tengo una buena pareja tengo unos hijos estoy sano qué bueno que tengo este clima que tengo aquí lo que sea y el tercer elemento es el perdón hay gente que no perdona hay gente que dice yo olvido pero no perdono eso no perdono yo perdono pero no olvido yo le quería hablar de eso doctor me encanta que traiga eso al podcast me encanta que hable de eso porque eso es lo que más se escucha en la calle yo perdono pero no olvido qué significa eso doctor que no has perdonado realmente o sea que que si en tu recuerdo existe un elemento emocional negativo intenso no perdonaste porque puede ser que tengas el recuerdo ¿verdad? o sea porque no la mente no tiene la capacidad de decir esto no lo pienso más nunca pero lo que lo que es fundamental es ese recuerdo con qué emoción está unido y así como nos dio el maravilloso tip de la aceptación para manejar todo el tema del odio y todo lo demás ¿a qué valor o a dónde nos podemos colgar para ayudarnos a perdonar? ok tiene que ver fíjate fundamentalmente con lo que hablamos el agradecimiento es uno de los elementos básicos de la vida porque lo la vida no es ni blanca ni negra no es la vida es es un conglomerado de matices ¿verdad? de colores que están ahí unos más gratos unos menos gratos entonces una de las cosas que y eso se ha estudiado bastante que condiciona el bienestar en la vida la capacidad de uno sentirse a gusto el paz tranquilo feliz el nombre que le quieras poner es la capacidad de uno de ver más lo bueno que lo malo o al revés la gente que tiene una tendencia a ver lo malo hay gente que es así yo le digo a mi paciente uno tiene dos ojos uno para ver lo bueno y uno para ver lo malo si tienes demasiado afinado el de la malo vas por más camino no te queda sino el sufrimiento el dolor la rabia el desencanto la desesperanza porque todo es malo y hay gente que todo es malo si tú dices bueno pero espera como que todo es malo la gente que tiene más afilado el ojo para ver lo bueno la misma vida las mismas circunstancias producen un estado de ánimo diferente entonces una de las cosas que uno en en psicoterapia en coaching en el nombre que le quieras poner trabaja más es ayudar a la gente a que tenga la disposición de ver lo bueno que su vida tiene y hay un ejercicio que es tontísimo pero que puede ser muy útil que decirle a la gente todos los días al final escribe tres cosas buenas que te han pasado y si son tontas mejor si son tontísimas mejor porque es una manera de ir produciendo que lo bueno se como que si nada es bueno como que nada es bueno el sol como estuvo y te gustó no tuviste ni un momento que hubiera una brisa rica no tuviste ninguna persona que tuvieras y te sintiera que tenía una sonrisa o que tuviste un encuentro aunque fuera de fin era un grato no te comiste nada que te hubiera gustado un poquito ah pero eso son tonterías no eso no son tonterías porque esa es la vida y lo que tú tienes que desarrollar es la capacidad de ver lo bueno que tiene porque si lo ves en lo chiquito vas a poder después apreciar lo grande si solamente tú crees que la felicidad está en lo grandote cuántos momentos extraordinarios tiene uno en la vida cuántos momentos que uno diga Camila qué maravilla Djokovic Djokovic son pocos pocos y cuántos momentos terribles tiene la vida pocos terribles pocos eso es algo que usted me ha enseñado siempre lo recuerdo porque usted siempre me lo dice que las llamadas trágicas realmente son pocas y que los momentos trágicos y graves son realmente pocos y uno también siempre se tortura mucho pensando en que esos momentos se van a repetir déjame hacerte un comentario porque quería que respondiéramos dos preguntas uno qué hago con el odio en mi corazón y qué hago con mi necesidad de soltar sapo por la boca ¿no? sí fíjate yo trabajé mucho yo descubrí hace un año a un mexicano que se llama Don Miguel Ruiz que escribió un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos este es un un mexicano de la tribu tolteca que expresa en ese libro su visión del mundo y su visión de la felicidad del bienestar y entonces él dice que no voy a entrar en toda la la explicación pero él dice que hay cuatro caminos o cuatro elementos que son los cuatro acuerdos para tener una mejor vida y uno lo llama palabras impecables y ese es un capítulo extraordinario él dice el ser humano tiene algo único que es el lenguaje hablado es la capacidad de la palabra para comunicar pero el lenguaje puede con el lenguaje se puede hacer magia negra o magia blanca y él usa porque él usa su su símbolo no su manera uno puede ser un hechicero del mal o un hechicero del bien y uno escoge dice palabras impecables son un camino impecables palabras que no dan tener una manera de hablar que no produzca daño ni hacia afuera entonces habla de la mentira de la crítica de los juicios de todas esas cosas de las ofensas de la humillación etc pero dice algo fundamental esas palabras impecables tienen que ser para adentro también uno tiene que ser capaz de producir bienestar en uno y no malestar y eso tiene que ver con algo que tiene que ver con la culpa que decía la gente que tiene que ver porque esas son palabras pecaminosas que uno tiene con uno mismo ¿cómo es posible que yo no haya podido a Venezuela? no pudo ir no había pasaje no tenía el dinero para ir no tuvo permiso en el trabajo estaba enfermo lo que sea ¿cómo estuvo usted entonces va a decirse cosas tan terribles porque no pudo? eso es pecaminoso en el lenguaje de este personaje porque lo que es impecable que usted pueda decir oye me hubiera encantado oye oye no sabes lo que yo hubiera dado pero no pude la vida no me permitió no hice mi mejor esfuerzo y no se dio ahí no hay culpa ahí hay un dolor por algo que uno no pudo hacer pero sin culpa sin maltrato fíjese que nos quedó algo que también considero que es súper importante y me encantaría si usted luego nos abre un hueco en su agenda para trabajarlo y tratarlo porque creo que uy sería de gran ayuda para todos mis seguidores y es el tema de las redes sociales ¿cómo manejar nuevamente el tema del odio pero en las redes sociales que ha afectado tanto? ¿cómo separarte de esa suerte de adicción que hoy tenemos? que siento que es algo como natural en todos pero que en un momento de crisis como el que está atravesando Venezuela se ha formado parte como de nuestra cotidianidad y hasta qué punto es sano como soltar un poco ese tema para cuidarse el corazón ¿no? estas son cosas que quisiera trabajar en un próximo encuentro con gusto aceptado desde ya Camila que hagamos otro podcast y toquemos algunos otros temas no quiero terminar este podcast sin contarle a todos ustedes dos cosas importantísimas sin las que no quiero realmente despedirme y es una invitarlos a conocer el trabajo extraordinario que hace Manuel en sus redes sociales a través de su cuenta arroba Manuel Ortega 13 13 y otra contarles porque hoy me enteré que Manuel tendrá pronto una suerte de taller Manuel aclárame un poquito sobre la mente y sus capacidades que vas a hacer pronto cuéntame un poquito sobre eso porque quiero estar atenta para que cuando tengas ese curso que creo que es un curso o lo que sea que sea quisiera poner el link acá y estar un poquito atenta y compartirlo con mis seguidores te lo explico mira en Venezuela yo dirigí una actividad docente que se llamaba humana docencia que tenía actividad docente para la comunidad para médicos para psicólogos para psiquiatras etc y fue una de las experiencias más bonitas de mi vida profesional y entonces yo soy un apasionado de la docencia es una de las cosas que más me gusta hacer y estoy convencido que la gente cuando entiende y conoce tiene más capacidad de tener una buena vida y llevar un buen camino entonces con el trabajo en Instagram he ido cuadrando la idea de hacer algo parecido pero por vía web que es una escuela y lo voy a llamar así la escuela de aprendamos de la media que va a tener cursos talleres etc sobre áreas de lo que hemos hablado hoy explicado con tiempo con preguntas y respuestas etc que permita a la gente obtener información porque la la necesidad de información en el área de salud mental es impresionante bueno 400 preguntas tú hablas y dices vamos a hablar de salud mental increíble porque porque es una necesidad humana que tenemos entonces es un poco el proyecto estoy trabajando sobre eso y creo que en unos dos meses voy a a poder materializar ya te aviso y me me ayudas en la promoción pero por favor doctor yo la más feliz porque usted le ha regalado a mi familia a mis hijas a mi esposo a mí a mi vida lo que más quiero a mis hermanos un yo diría coloquialmente un chorro abierto de esperanza de que si uno se conoce mejor y de que si uno quiere atenderse uno puede ir transitando la vida con lo bueno con lo malo con las alegrías con las tristezas con los traumas y con todo eso que forma parte de un todo así que yo para promocionarlo hasta el último día de mis días quiero terminar el podcast dejando una reflexión o que por lo menos no las comparta acá ya que nos acaba de dar uno de los tips maravillosos de que siempre hay que tener ese ojo afinado para ver lo bueno hace unos días vi en su instagram y vayan a seguirlo arroba manuelortega 1313 escuche un pequeño análisis y le voy a pedir un resumen para finalizar de por qué todo lo que ha pasado en venezuela no es 100% malo de por qué tenemos que tener ese ojito afinado para ver lo bueno me encantó su análisis y no sé no le había avisado que se lo iba a preguntar pero si nos puede regalar un resumen me encantaría terminar el podcast fíjate el primer elemento esto es un proceso a largo plazo a largo plazo tenemos 20 años en 20 20 no vamos para 25 24 ok y nos queda y nos queda entonces nuestra principal vulnerabilidad y eso yo lo he hablado varias veces a lo largo de los años es plantearnos que en esta vez tenemos que salir ese planteamiento de que es ahora o nunca es un planteamiento absolutamente debilitante el planteamiento es ahora le damos todo lo que podamos hacer lo hacemos y pase lo que pase cuando nos vuelva a tocar lo volvemos a hacer lo que hayas que hacer y hasta cuando hasta el final al final cuando yo leí la respuesta hasta el final y el final suponte que que hubiera un cambio de gobierno se acabó el problema ahí es que van a empezar otros problemas y problemas gravísimos ya salimos cuento entonces ese es el primer cambio que tenemos que hacer cada momento del proceso hay que darle el peso que tiene y ver lo positivo y aprender de lo negativo entonces ¿por qué yo digo que que hay elementos dulces en esto ok uno la oposición se unió parece imposible dos un liderazgo inteligente estratégico valiente comprometido valiosísimo tres se acabó la diferencia entre ricos y pobres maravilloso se acabó por primera vez en 25 años volvemos a ser el mismo pueblo que hemos sido siempre con diferencia porque en todos sitios hay diferencia pero con una sensación de pertenencia eso solo es extraordinario y eso apareció por primera vez por primera vez en estos 25 años ok tres cuatro una población comprometida y valiente yo no lo he dicho no lo dije en ese en ese video que planteé pero yo en los últimos dos años he estado cuatro meses en Venezuela dos veces dos meses y una de las cosas me llamaba la atención es que en Venezuela nadie hablaba de política ni en mi familia ni en mis amigos ni en el taxi ni en el reto nada nada decía bueno no y era lo lógico ¿por qué? porque la gente estaba tratando de vivir lo mejor que podía porque eso es fundamental uno no puede vivir todo el tiempo sufriendo entonces la gente había aprovechado que había una circunstancia de vida cotidiana mejores de las que había hace seis años pero el compromiso estaba ahí y en lo que hubo una posibilidad salió todo el mundo porque eso está ahí y eso no se va a acabar eso puede ser y en este momento en algún momento a lo mejor pasa que se vuelva o la que no pero puede pasar pero eso está ahí ¿qué otro elemento hay? 70-30 somos más de verdad de verdad verdad y eso está mostrado porque hasta ahora hasta ahora era bueno una opinión por ahí sí pero es que ahorita pocos tenemos dudas ¿verdad? por lo menos no de este lado no de este lado bueno no de este lado obviamente pero entonces son cosas que que están ahí independientemente Camila de lo que vaya a pasar no saber no saber pero independientemente este ha sido un momento de mucho éxito a lo mejor o a lo peor lo dicho no se llega a lo que mucha gente crea pero de que han habido mejoras aumentos ganancias yo no tengo ninguna duda y y creo que lo peor que podemos hacer es volver tú sabes a la crítica a nuestra gente bueno ahí entra lo que te decía palabras impecables ¿no? y tal oye no destruir lo que hay no acabar con las cosas que tenemos con los logros y bueno y seguir cada quien en lo que le toco totalmente estoy como la despedida de borracho a cada rato digo bueno doctor por último y viene la borrachita otra vez pero doctor ya va por último no pero ahora sí este sí es el final de este podcast que espero que podamos realizar una parte dos usted sabe que bueno usted me conoce mejor que nadie yo soy idealista soy una persona que tengo muchísimo amor para dar y y me gusta hacer para mi país siempre un ejemplo de tolerancia de respeto de amor como bien lo dije de unidad de perdón porque he perdonado y porque creo que es el mejor camino como podemos los ciudadanos de a pie todo el mundo en mi caso yo formo parte de digamos una persona que en un momento tuvo un trabajo muy importante en en el país a través de la de la medios de comunicación y tengo como mucha gente que me sigue y me ha gustado llevar esa bandera del perdón del respeto de la tolerancia siempre presente pero como como podemos multiplicar ese sentimiento usted considera que tal vez hoy en día como los ánimos están tan caldeados no hay nada que uno pueda aportar porque a mí me gusta pensar que sí yo soy bastante ingenua en ese sentido y me gusta siempre hablar desde el amor y desde desde eso desde ese pensamiento de que sí podemos algún día reencontrarnos hay algo que podamos hacer terminamos como empezamos una de las planteamientos iniciales era preguntarse ante situaciones difíciles de la vida en qué puedo influir qué control tengo qué capacidad de modificar las cosas y la respuesta a esto es lo mismo cada aquí hay un tema personal y cada uno de nosotros tiene que plantearse eso qué pienso qué puedo hacer por lo el país que yo quiero tener así como todos tenemos que plantearnos qué puedo yo hacer por tener una mejor vida la vida que yo quiero y ese es el compromiso personal doctor no tengo palabras para agradecerle este podcast cuánto tiempo duramos yo dije 45 minutos fue mi propuesta doctor fue el doble no 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 se ha pasado rapidísimo y sin problema y y cuando quieras hacemos el otro ok me va a encantar hagamos algo voy a esperar que todos ustedes que estoy segura que han sentido una caricia en el alma con este podcast dejen sus comentarios aquí abajo si también tienen idea o quieren poner temas para que el doctor desarrolle en un próximo encuentro nos va a encantar leerlos y pues nada y haremos entonces ya con el compromiso de Manuel una parte dos en donde sí quisiera porque creo que es un tema importantísimo tratar todo lo relacionado con las redes sociales cómo llevarlas y cómo soportarlas porque ha sido durísimo el trabajo hoy en día a través de las redes sociales y como decía soportarlas porque también hay mucho odio y mucha pelea por allí también nos quedó por fuera lamentablemente cómo hacer para explicarle a nuestros niños grandes o adolescentes todo lo que estamos atravesando en Venezuela actualmente y pues cualquier otra cosa que haya quedado por fuera lo trataremos en esta segunda oportunidad Manuel gracias gracias a ti por la invitación y por un rato tan agradable como el que hemos tenido un abrazo te quiero mucho Camila Life fue presentado por Southday Kia of Miami abre tu mente y maneja un Kia Southdaykia.com Camila Cannaval made in Italy la alegría y el compromiso de inspirar siempre Camila Cannaval punto com